Contra viento y marea Se escuchan los trueros porque la celda está teniendo muchísima actividad eléctrica Bajo las estrellas Las auroras boreales, así empezó el fenómeno, ¿te acuerdas? Sí, cómo olvidarlo Bajo tierra Una de las cuevas más viejas del mundo que parece que se generó por el impacto de un meteorito En el frío más extremo Ah, está fría, ¿eh? En el fin del mundo Estamos en una zona bastante privilegiada porque hasta este lugar no pueden llegar O al calor de las llamas Imágenes impresionantes, está controlada la situación Ellos siempre son Fenómenos, una aventura en el tiempo En vivo, viernes 23 horas por TN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!